Rafael Castillejos, Uli, ¿cómo te sientes? Cerrando el año ya precisamente con un título, yo creo que muy buscado, ¿no? Estoy más que feliz, de hecho, lo digo de corazón. Simplemente el charrer para mí es algo sumamente mágico. La charrería desde que lo conocí con mi mentor y mis mentores, Amado Durán, El Bombón, Goyito, cuando yo tenía 14 años, ya llovió. Desde el día que ellos me enseñaron y me dieron a probar esto, para mí fue mágico. Hoy le agradezco eternamente, agradezco el espacio a ti, Iván Agüero. Gracias por fomentar, por difundir la charrería. Gracias a las autoridades de charros de Tuxtla, gracias al homenajeado, al doctor Marcos Bacasilva. Gracias a todos también por darme un espacio. Refrendo que no les voy a fallar. Yo entré como presidente de la Unión de Asociaciones de Chiapas para hacer charrería. A mí los títulos no me importan en lo más mínimo. Yo soy un charro más, lo voy a hacer siempre, antes de serlo, ahorita y después. Lo que agradezco es la confianza. No somos perfectos, vamos a seguir trabajando, vamos a hacer más y mejor charrería. Vamos a dar más incentivos. Vamos también a seguir fomentando a las autoridades que nos apoyen. Así como ayudan al trianclón, así como ayudan al fútbol, la charrería, que es nuestro deporte nacional. Lo tienen que apoyar. Este video que espero, gracias al éxito que tiene tu cuenta y tu página, espero que tenga eco. Autoridades, ocupamos de su ayuda. Este es nuestro deporte nacional. Y sin ustedes, solos no podemos cargar con todo el paquete. Pero además de ello, y agradeciéndote el espacio, pues qué te puedo decir, fue un año mágico. Fue un año mágico. Hoy me traeré que soy padre por segunda vez. Viene mi segundo hijo varón. Fuimos campeones del Estado. Vimos un muy buen desempeño en el nacional. Cerramos el torneo de la fera y como campeones. No tengo más que agradecerle a Dios. Que Dios bendiga a la charrería. Que Dios bendiga a todos los que hacen charrería. Que Dios bendiga a mi equipo. Que Dios bendiga a mi familia. Y pues los demás ahí nos defendemos solos. Gracias por todo. Gracias a todos. Y de verdad aprovechando el espacio. Feliz Navidad a toda la familia Charra. A toda la gente que le gusta la charrería. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Bendiciones. Éxito. Y tienen en su servidor un amigo. En lo que yo pueda apoyar. No soy perfecto. Pero en lo que yo pueda apoyar. Cuenten con un servidor para todo. Bendiciones. Pues muchísimas gracias mi estimado Rafa. Ya para finalizar. Ya agendando ya el próximo 2023. Vamos con todo. Mucha más charrería. Mucho mejor. Y con más fomentos y apoyos. Sobre todo a los infantiles y entes de Lecher. Tenemos que. Perdón que ya me estaba despidiendo. Pero regreso. Es un momento importante. O sea el semillero. El semillero no lo podemos dejar. Tenemos que. Enfocar todas nuestras energías. Dinero. Lo que se pueda. Porque es carísimo este deporte. A dientes de leche juvenil. Y que sepan y cuentan con ellos niños. Y no solo con la unión. De manera personal. También su servidor. No me sobra. Pero lo que yo pueda hacer. Siempre cuenta conmigo. Todo lo que sea en pro de la charrería. Estamos con un peado en el estribo. Esto es todo. Pues muchísimas gracias mi Rafa. Vamos a darle paso a la dama. A la mujer a caballo. Y pues muchísimas felicidades. Y feliz Navidad. Y feliz año nuevo. Feliz fiestas. Bendiciones a todos.